No tengo nada contra los gitanos. Vino una mujer gitana, paseó por toda terapia intensiva, yo le dije, habló con personal médico de acá, que no tienen por qué dar la información. Se va esta mujer, que yo sé bien a qué vino, vino a fichar todo el terreno, y al instante viene este abogado, con un familiar, no sé quién era. No vino a pedirme, a darme ayuda, no vino a donar sangre, no vino a hacer nada de eso lo que está diciendo. Por todo lo contrario, viene a poner plata sobre la mesa, como es este país, para ver si puede cerrarnos la boca. Yo sola no estoy, tengo a mi familia, no me voy a vender por dos mangos, y así me pongan nada, ¿sí? Nada. Ana, cuéntanos cómo está Sebastián, en qué consistió la operación. Consistió en que suprimir el edema que tiene a nivel craneal, no se sabe. Toda operación de cabeza lleva un riesgo, puede evolucionar, puede tener un montón de problemas, le cagaron la vida. Le cagó la vida. Yo tengo que aceptar que venga una persona acá, ¿con qué cara se presenta? ¿Con qué cara? Perdón, Ana, te pregunto, porque no me quedó claro, ¿quién decís que vino, qué era de este muchacho que atropelló? No, no llego a decir, porque se le fueron todos mis familiares al humo, es obvio. Estamos en un momento, estoy en medio de una operación saliendo, que no sé si se muere, porque mi marido podía quedar muerto en un quirófano. Tengo dos criaturas esperándome en casa. Ahora me dicen que mañana, con el abogado que tiene, que no lo conozco, no viro la tele, no sé quién es, me dicen que es de alto rango y que mañana le pueden dar preventivo y salir. Y yo no tengo ni un abogado, ni penal ni nada, porque estoy acá tratando de ver que mi marido no se muera. ¡Gracias! ¡Gracias!